Hablaremos, cómo no, de lo que hoy se celebra. Hoy, hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Agua. Hoy es el Día del Agua, sí, el Día del Agua. Un líquido vital. Sin agua, simple y llanamente, no hay vida. Podemos vivir sin oro, podemos vivir sin plata, podemos vivir sin ferroníquel, podemos vivir sin grafeno, podemos vivir sin tungsteno, sin vanadio, sin cobalto. Podemos vivir sin ninguno de los minerales o los metales que para su extracción muchas veces se han destruido ríos, acuíferos, se han destruido montañas. Podemos vivir sin eso, pero sin agua, sin agua no podemos vivir. República Dominicana tiene el privilegio, tiene el honor, tiene la venia, tiene la gracia divina de contar con agua. Claro que sí, no vamos a venir ahora a irnos al extremo del pesimismo. Tenemos agua, tenemos agua, sí, tenemos agua. Tenemos agua dulce y tenemos agua salada. Tenemos en nuestro mar Caribe y tenemos el océano Atlántico. ¿Cuántos países tienen ese privilegio? Cuéntelo, cuéntelo para que usted vea que no son muchos los que pueden decir que sus tierras son besadas por agua de dos mares. República Dominicana es uno de esos. Qué privilegio, gracias Señor por este honor a esta república, aunque no lo merecemos, que nos merecemos otras cosas, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos permite tener muchas aguas. Tenemos ríos caudalosos, sí, todavía los tenemos, algunos se lo han tragado vivo, se lo han comido vivo, como cuál, el camú de la vega mi hermano, el camú es un cadáver, el camú se lo comieron vivo. Las granceras que allá en la vega han arrasado con este río, pobre río Camú, un abrazo allá a la gente de Los Rieles. Los Rieles es un barrio que está justo al lado del río Camú, allá en la vega. Le llaman Los Rieles porque por ahí pasaba el tren que construyó Lili y que iba de Samaná hasta Monte Cristo. Usted está oyendo, usted está escuchando, para los que creen que todo lo que tenemos ahora es nuevo. En 1890 ya teníamos un tren, teníamos tren aquí en República Dominicana, yo no sé cuándo fue que nos detuvimos de crecer. En 1890 un tren mi hermano, pasaba por Pimentel, yo hice el recorrido completo y le decían Los Rieles, le dicen Los Rieles a ese barrio. ¿Saben por qué? Porque por ahí pasaba el tren y no hace cuatro, cinco, seis años, ahí estaban Los Rieles, ya no están Los Rieles. ¿Saben por qué no están Los Rieles? Porque los delincuentes que durante años han estado haciendo riquezas, extrayendo material y arena limpiecita, porque le encanta lo fácil, le encanta lo fácil. Arena lavadita del Camus, bajo la avenida, la cobertura, el apoyo, la protección y prohijados por los políticos de todos los partidos. De todos los partidos. Ahí metían sus máquinas, como si fueran embarcaciones, a sacarle arena al Camus. Bueno, ante ese cocidio, sacándole arena al Camus a diario, pues el Camus, el Camus buscó otro cauce y buscando otro cauce, pues se desvió de donde estaban Los Rieles y se llevó Los Rieles. En un momento en que hubo una gran crecida del río, porque llovió muchísimo, no tenía su cauce natural que él mismo había creado, por así decir, y creó otro, y desaparecieron Los Rieles y se metió el Camus como a 300 viviendas ahí. Que si no es por Gemuel Delgado, el pastor Gemuel Delgado, que trabaja ahí, tiene su iglesia ahí en el carril, ahí en Los Rieles, perdón. Si no es por Gemuel, se mueren toda esa gente. Un abrazo a Gemuel Delgado allá en La Vega, pastor que trabaja con la comunidad. Así de simple. Gracias a Dios por gente como Gemuel. Por ahí está el Camus moribundo. Otros que han ido muriéndose. Ríos en las provincias que han tenido que cambiar el cauce, como el río La Lleguada, allá en Miche. Porque a alguien se le ocurrió construir una carretera para tener acceso allá en Miche a su tierra. Y para que eso sea más turístico para él. Ah, pero bueno. La Lleguada se desbordó y hace unos años Miche se llenó de agua. Arrasó ese río La Lleguada allá en Miche. Porque no tenía su causa natural, se lo cambiaron, se lo variaron. Y así usted va provincia por provincia. Y se va a encontrar con que se han acabado los ríos del Nizao. Eso parte el alma, ver el Nizao, el río Nizao, señores. Ver el río Nizao, eso parte el alma. Lo que se ha hecho ahí en el río Nizao, eso solo Dios puede perdonarlo. Porque su misericordia es inmensa. Pero eso es para agarrar a esa gente que han estado ahí. Miren, ponerlo en una plaza pública. Y caerle con los mismos sacos de arena que ellos han sacado del río Nizao. Caerle a pela. ¿Qué es lo que es acabar con un río como el Nizao? Lo han destruido. Lo han destruido. ¿Y cómo no se encuentra hoy el Día Internacional del Agua? ¿Cómo encuentra este día a la República Dominicana? Sin ningún plan, sin ningún proyecto. Gobierno que lo que se vuelve es hablar y hacer relaciones públicas y discursitos. Y pagar primeras planas para que le publiquen mentiras. Mentira vulgar. Mentira vulgar. Porque en el caso de este gobierno, están siguiendo el mismo camino de los gobiernos pasados. De priorizar la minería frente a la producción y a la conservación del agua y de nuestros ríos. Si no, pregúntenselo a la gente allá en Peralvillo. Vayan. Pregúntenselo a Peralvillo. A la gente en Yamasá. ¿Qué está haciendo este gobierno? Coqueteando con la Barrigol para construir la presa de cola encima del río Cuance. Donde nace el río Cuance. Donde nace el río Sama. Y donde nacen cuatro ríos más. Ahí, justamente en ese punto, Barrigol quiere construir la presa de cola. Y nadie dice nada. Usted no escucha ningún medio de comunicación hablando de eso. Y en ningún otro programa usted escucha a nadie hablando de eso. Pero basta con que lo digamos aquí en el rumbo de la mañana. No necesitamos que más nadie lo diga. Con que lo digamos nosotros. Y que esa gente valiente, fuerte, de coraje, disciplinado de Peralvillo, de Yamasá y de Monteplata. Mantengan resistiendo las tentaciones a las que Barrigol le ha sometido. Sí, amenazando gente que a través de pusilánimes, lacayos, cobardes, tumba polvo. Gente que la miseria humana le brota por los poros. Amenazando a la gente ahí en Yamasá y en Peralvillo. Para que vayan a apoyar a Barrigol. Y dando empleo. Y los dirigentes del PRM de esa zona. La condición que le ponen a la gente de Monteplata, de Yamasá y de Peralvillo. Para darle un empleo en el gobierno. Es que apoyen la presa de cola de Barrigol. Oiga que charlatanes. Que charlatanes. Oiga, me vergüenza debería darle a Monteplata. Haber votado por esa gente. ¿Y dónde está el senador de Monteplata? El senador de Monteplata, yo no lo he escuchado decir. Esta boca es mía. Oponiéndose a la presa de cola. Ahí en Peralvillo. Que quiere destruir esos ríos. Esta minera asesina de Barrigol. O no hay senador en Monteplata. No hay senador en Monteplata. Charlie. Charlie Mariotti. ¿Dónde está Charlie Mariotti? Bueno, que es secretario general de un partido viejo ahí ahora. Mucho menos va a defender a Monteplata. Que lo defendía mucho. Pero Charlie, sal. Si no hay senador ahora, sal tú de nuevo. Que Charlie Mariotti agarre de nuevo el tema. Y que juegue su papel. Si no hay senador, pues hay que acudir al senador anterior. Que era Charlie Mariotti. ¿Dónde está el senador de Monteplata? Ni el nombre, sé yo, del senador de Monteplata. Dios mío. ¿Y a qué fue al Congreso ese individuo? Si no fue a representar a su gente. Compadre, salga a defender a su pueblo. Salga a defender las comunidades de Monteplata. No deje solo a los municipios de Peralvillo ni de Llamasá. Salga a jugar su papel. Lo vamos a tener que imponer a Mariotti de nuevo ahí. Por encima de ustedes. ¿Eh? Una vergüenza. Que gente que se vota por ellos para que represente y defienda a su pueblo. Cuando llegan momentos claves, como estos momentos claves para Monteplata, para Llamasá y para Peralvillo. Hacen silencio. No voy a hablar de la gobernadora. Esa señora me dice que hasta amenaza a los jóvenes de allá. Para que vayan y apoyen a la barrigol ahí en la construcción de esa presa de cola. No. No, no. Hay un diputado que sí se la está jugando. Lo felicito ese diputado. No recuerdo el nombre ahora. Pero una vergüenza. Bueno, dos diputados. Y otro también. Uno del PRM y otro del PLD. Porque esto va por encima del tema de los partidos políticos. Es un tema de patria. Es un tema de nación, de protección de nuestros recursos hidráulicos. Entonces usted ve a este gobierno jugando a las dos cabezas. El ministro de Medio Ambiente, el ministro de Energía y Minas, van donde estas mineras, se le postran a los pies y nada. Y usted lo ve que sembrando una matica por aquí y haciendo un recorrido en un yatecito para sanar el río Sama. Eso es bulto. Bulto, hallante y movimiento nada más. Pero no resuelven nada. Tomen decisiones serias. Díganle a Barrigol, olvídese de destruir el río Cuanza y el río Sama. Y los demás cuatro ríos que ahí nacen en Peralvillo, en la zona del 7, allá en Cuanza. Olvídense de eso. Díganselo. Juéguensela. Ustedes no son guapos. Juéguensela. Ah, pero lo mismo ocurre allá en San Juan. En San Juan, donde nace el río San Juan, así mismo se llama el río, donde nace el río San Juan, en la Loma de Romero. Ah, pero ahí fue el ministro de Energía y Minas, que está con unos chismecitos ahora, con Jaime Aristia ahí. Como la gente está cansada de esos chismes, señores, resuelvan. Resuelvan. Uno quiere oír chismes, pues uno se va a una esquina donde está la gente que hace chisme y oye esos chismes. Pero la gente que se están ganando millones y millones de pesos al mes, como ustedes, es para que resuelvan problemas, no para que estén en chismecitos. Ahora están con un dime y direte, Jaime Aristia Escudel y Antonio Almonte, como si fueran dos muchachitas ahí que no tienen nada que hacer. Respétense y resuelvan. Prendan a Punta Catalina. Pongan a Punta Catalina a funcionar. A los que la sobrevaluaron, llévenlo preso, pero sean más efectivos en la administración pública, gente del PRM, den más razones para que la gente sienta menos frustración con el gobierno de ustedes. Están con un dime y direte ahí, una chismografía innecesaria. Pero ese ministro de Medio Ambiente, señor Antonio Almonte, se fue allá a San Juan y se reunió con la gente, se reunió con la Gold Quest y de allá salió diciendo, nosotros tenemos que darle apoyo y respaldo a la minería para que la minería siga aportando a la economía. A cambio de eso, ministro, o sea, usted va a apoyar a la Gold Quest que nosotros fuimos y encabezamos nosotros esa lucha en San Juan, junto con toda esa gente valiosa y valiente de San Juan, como hemos encabezado la lucha en Peralvillo, para que, si eso no lo han hecho hoy, si Barry Gold no ha empezado a destruir esos ríos de Cuance y de Río Sam y los demás en Peralvillo, es por la gente valiente que está allá y por nosotros que hemos asumido a nivel nacional esa lucha. Si no, se lo hubieran comido vivo ya, lo mismo que pasó en San Juan, gracias a Dios por toda esa gente valiente de San Juan, llenamos las calles de San Juan como se han llenado allá las calles de Llamasá y de Peralvillo, y manifestaciones multitudinarias diciéndole a la Gold Quest en San Juan, ustedes no van a construir nada acá, ustedes no van a tocar la Loma de Romero, donde nace el río San Juan, que abastece de agua a la presa de Sabaneta, o sea, el ministro de Medio Ambiente, perdón, el ministro de Energía y Minas, va a San Juan a decirle a la gente de San Juan, dejemos que la Gold Quest explote la Loma de Romero, para que la presa de Sabaneta se quede sin agua, para que no haya agua para el Valle de San Juan, para que no haya agua para la agricultura, que no haya agua para la ganadería, que se muera la gente de San Juan, eso fue lo que fue a decir el ministro de Energía y Minas, en otras palabras. Entonces, esa es la manera de cuidar el agua, aquí en República Dominicana, así es que nos encuentra el Día del Agua, hoy, 22 de marzo, que se celebra a nivel internacional, el Día del Agua, nos encuentra con ese escenario, pero ¿con cuál otro escenario? ¡Oh! Pero el presidente Luis Abinadera unos días de instalarse, ¿sabe lo que hizo? Fue a Barahona, oiga bien, fue a Barahona, y allá en las Filipinas, la comunidad de las Filipinas, donde nace, nacen 15 ríos, mi hermano, eso me partió el alma, porque mi pueblo es Barahona, yo soy cuatriboleado y minoso, y soy baronero, orgullosamente baronero, ¡Oh! Y el presidente Abinadera unos días de instalarse, no fue a las Filipinas, a dejar instaladas las operaciones, iniciaba las operaciones, de una minera que está extrayendo carbonato de calcio, y que esa extracción va a concluir con la desaparición de 15 ríos, el presidente Abinadera no sabía eso, nadie le dijo eso, que la Bell Fund, si ya no está ese nombre, investigue, es que tienen que investigar para que vean que nos están estafando, que nos están engañando, que nos están hablando mentira, la Bell Fund, allá en Barahona, en la loma de la Filipina, allá por Bauruco, va a destruir, con la extracción, de carbonato de calcio, por lo menos 15 ríos que nacen en esa zona, y llevar al presidente ahí, a partir la cinta, cortar la cinta, para inaugurar el inicio de la desaparición de 15 ríos, esa es la política de protección a nuestros ríos, así que ustedes quieren que a nivel internacional, se conozca lo que se está haciendo, para salvaguardar nuestros ríos, no compadre, fracasaron, fracasaron, en lo que a la protección, creación, producción y conservación del agua, fracasaron, fracasaron, grado a grado, mientras yo esperaba ver otras cosas, ¿qué yo esperaba en materia de agua de este gobierno? Por lo menos yo no lo esperaba, sino que quería que lo hicieran, pero es otra cosa, pues yo sé lo que espero de esta administración, ¿qué yo quería que se hiciera? O, que desde que iniciara el gobierno, se fueran para allá, para el Yuna, ¿sí? para allá, a los altos del Yuna, o para el bajo Yuna, y dar el primer picazo, para la necesaria presa que hay que construir, allá, en los bajos del río Yuna, para evitar las inundaciones, que se da periódicamente, cuando hay grandes cantidades de agua, descender del cielo, que yo esperaba que se fueran a San Juan, y dieran el primer picazo, para la construcción del contraembalse, de la presa de Sabaneta, ¿cómo así ingeniero? o, la presa de Sabaneta, tiene la posibilidad, de que a su lado, se le construya un contraembalse, con la capacidad, de almacenar la misma cantidad de agua, que tiene la presa de Sabaneta, en este momento, pero eso no lo sabe nadie, en ese gobierno, en ese gobierno, nadie está pendiente, de ese tipo de cosas, no, están en otras cosas, yo esperaba, que se diera ese primer picazo, ahí en el contraembalse de Sabaneta, que yo quería, más bien, o, que en la primera semana, se fuera ya a la línea, a la línea noroeste, y se diera el primer picazo, ¿de qué cosa? de la presa de los ríos, de la que hablaba Juan Bosch, en el 63, mi hermano, cuánta visión, qué visión más grande la de este hombre, en el 63, el presidente Juan Bosch, y él la llamó, la presa de los ríos, porque iba a agarrar el agua, del río Guayubín, del río Guayubincito, y del río Amina, y otro río más, que yo lo he recorrido todos, y lo he visto todo, y veo el punto, donde se pueden interconectar, para almacenar agua, para toda la línea noroeste, para Valverde, Montecristi, Dajabón, y Santiago Rodríguez, ¿sí? porque no estamos hablando de oídos, aquí estamos hablando, de lo que hemos visto, de lo que hemos recorrido, pero este gobierno, no está en eso, lo que está en relaciones públicas, lo que está en aprobar el aborto, lo que está en promover, la ideología de género, la cultura del homosexualismo, el lesbianismo, en eso es que está este gobierno, con ministros, como se hará Hatton, comprometido, con toda esa agenda diabólica, así de simple, el ministro de economía, oiga eso, ah, pero ¿quién es el ministro de economía? Él es director del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿y quién es el PNUD? Una de las cajas chicas, más grandes de la ideología de género, del aborto, y de toda esa desgracia, con razón, con razón le pagó este gobierno al PNUD, 13 mil millones de pesos, mi hermano, aquí hay ministerios, usted suma el presupuesto, de tres o cuatro ministerios, de este gobierno, para este año 2021, y no llegan a 13 mil millones de pesos, y este gobierno en seis, siete meses, se lo pagó al PNUD, 13 mil millones de pesos, es un expediente, es un expediente, tranquilo, en su momento, be quiet, be quiet, tranquilito, en su momento, en su momento, eso se hará, no hay problema, no hay prisa, decía Benjamin Franklin, hasta el que no tiene nada, cuenta con el tiempo, nosotros contamos con el tiempo, gracias al Señor, en eso es que están, en lugar de ir ahí, a la línea noroeste, y decirle a la gente, a la línea noroeste, por fin, por fin, por fin, por fin, se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, de paz, de libertad, ustedes recuerdan esa canción, la canción más hermosa, de una campaña política, pero si Peña Gómez estuviera vivo, dijera borren esa canción, porque estamos lejos de eso, estamos lejos de primero a la gente, muy lejos, la línea noroeste, en un día internacional del agua, como esta, como este que estamos hoy celebrando, le hubiera gustado escuchar, qué cosa, o, que se está construyendo, esa presa de los ríos allá, una presa de los ríos, que va a evitar, oye estos datos, que usted no lo va a escuchar, en ningún otro sitio, hoy lo que va a escuchar, hay mucha gente hablando, de la legalización del aborto, y criticando a Agustín Laje, que vino a comerse con yuca, un montón de gente, se lo va a comer con yuca a todos, gente que no saben absolutamente, nada de eso, y andan de que queriendo debatir, con nuestro amigo Laje, que se lo coma con yuca, y algunos que dicen, que no, que hay que apoyarlo, porque ellos son dominicanos, y quien lo mandó a usted, a meterse en ese lío, si usted no sabe de eso, si usted no sabe de eso, resuelva como usted pueda, pero no quiera conseguir ahora, el apoyo de los dominicanos, ante ese papelazo, que usted va a hacer en esta semana, con Agustín, que sin lugar a duda, es una de las personas que más, que mejor maneja en estos temas, contra la ideología de género, y esta agenda progres, pero a mí me hubiera gustado hoy, estar anunciándole al país, lo que ayer, que ayer se hizo, qué cosa, o me hubiera gustado decir ayer, el gobierno fue y dio el primer picazo, para la presa de los ríos, ¿sabe lo que va a hacer esa presa? Va a evitar, que más de 500 mil tareas de tierra, producidas, con banano, con arroz, con cacao, se inunden, prácticamente todos los años, y se pierde esa producción, pero no solo va a impedir, que se inunden esas tareas de tierra, sino que va a agregar, a la producción agrícola, agropecuaria, más bien también la vacuna, ¿sabe qué? 600 mil tareas de tierra, eso sí, es trabajar por el agua, y a favor de la conservación del agua, en República Dominicana, de todos modos, saludar la celebración de este día, y a conservar el agua, en lo que usted dependa, vamos a un corte, a regreso continuamos con más, en el rumbo, de la mañana.